No cierres los ojos niño, que a mi me da mucha pena Cantarte y que no me oigas, mirarte y que no me veas No cierres los ojos niño, que la noche está de estrellas Con luna de chocolate, lucerito de canela Te voy a contar un cuento, un cuento pa' que no duermas De lobos con dientes largos y brujas que no son buenas Yo quiero que estés despierto, yo quiero que no te duermas Yo quiero que tú me llores y rompas la cuna nueva Que verte dormir es triste, que a mi me da tanto miedo Que a ti se me pongan tus ojitos tan negros Te voy a contar un cuento, un cuento pa' que no duermas No te vayas para el cielo, no ¡No! No te vayas para el cielo, no te vayas para el cielo Yo quiero que tú me cantes, yo quiero que tú me duermas Pa' que ilumines mi sueño con tus ojitos de fresa Yo quiero que estés despierto, yo quiero que tú no duermas Yo quiero que tú me llores, que corras y tires piedras Que verte dormir es triste, que a mi me da tanto miedo Que a ti se te pongan tus ojitos tan negros Te voy a contar un cuento, un cuento hay pa' que no duermas Se me fueron los ángeles Te voy a contar un cuento, un cuento hay pa' que no duermas No cierres los ojos niño, que a mi me da mucha pena Cantarte y que no me oigas, mirarte y que no me veas No cierres los ojos niño, que la noche está de estrellas Con luna de chocolate, lucerito de canela